Vive Castilla y León, en Vive Radio, con Iván Álvarez. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León, este espacio que les acompaña de lunes a viernes desde las 2 y cuarto hasta las 3 en punto de la tarde. Por delante tenemos 45 minutos para acercarles a aquellos asuntos que son de interés en nuestra comunidad. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viverradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Es lunes, 13 de noviembre, comienza la semana en la que, previsiblemente, Pedro Sánchez será investido presidente del gobierno. Francina Armengol, la presidenta del Congreso, ha confirmado la fecha tan esperada por el PSOE para la investidura. El miércoles 15 y el jueves 16 de esta semana se van a celebrar el debate y la votación de la investidura del candidato socialista. En seguida vamos a escuchar también los sonidos de este domingo en las movilizaciones organizadas por el PP en las capitales de provincia en contra de la amnistía. Pero hoy la noticia de Castilla y León ha estado en la Consejería de Cultura y Turismo, donde su responsable, Gonzalo Santonja, ha presentado la oferta de la comunidad en la Feria Internacional de Turismo Interior, en Intur. Una cita que sirve como escaparate para un sector vital para la economía de Castilla y León. El turismo. Justo ayer conocimos las cifras del turismo internacional en lo que va de año, en lo que va de 2023. Y las noticias son muy buenas para la comunidad. Roza el millón de viajeros y deja un desembolso diario por persona de 675 euros. Una información que les vamos a ampliar durante el programa de hoy, como también vamos a tratar muchos más asuntos, todos ellos hasta las 3 de la tarde. Están escuchando Vive Castilla y León. Empezamos. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez ¡España unida, jamás será vencida! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! La actualidad del lunes viene marcada por este sonido Es el sonido de las plazas y las calles de las nueve capitales de Castilla y León Ayer, durante las concentraciones celebradas en toda la comunidad Contra la amnistía pactada entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes Para conformar el nuevo gobierno de España Que mantendrá a Pedro Sánchez como presidente tras la votación de su investidura Que se va a desarrollar, como hemos dicho, el miércoles y el jueves de esta semana Unas 75.000 personas, según los datos de la delegación del gobierno en Castilla y León Y 125.000, según el PP, se manifestaron en diversas calles y plazas de la comunidad Para mostrar su rechazo a la amnistía en una concentración Carlos Tabernero, buenas tardes Hola Iván, ¿qué tal? Buenas tardes Que los populares han calificado como histórica Así es, eso es lo que ha dicho esta mañana el secretario general del Partido Popular de Castilla y León Francisco Vázquez Con respecto a esa movilización que se llevó a cabo en las nueve capitales provinciales de la comunidad Como decías Y que estuvo liderada por el presidente de los populares castellanos y leoneses Y de la Junta, por Alfonso Fernández Mañueco Desde la plaza del Liceo de su ciudad natal, de Salamanca Y la que recordemos que fue alcalde Mañueco Se refirió así a las manifestaciones como un clamor contra la amnistía Hoy España es un clamor por la igualdad La dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad En cada rincón de nuestro territorio decimos No al privilegio, no a la impunidad, no a la amnistía Más de 21.000 personas, según los cálculos de la subdelegación del gobierno en Salamanca Se reunieron en esta céntrica plaza En la segunda concentración más numerosa De todas las que se desarrollaron ayer en Castilla y León Y donde el presidente de la Junta tuvo, por supuesto, palabras de crítica Contra Pedro Sánchez y contra sus pactos Está vendiendo la libertad y la igualdad de los españoles Como suelen hacerlo los delincuentes A escondidas, ocultándose, engañando Y yo os digo que la gobernabilidad de nuestro país Se ha decidido fuera de nuestro país Se han ido fuera de España en su intento de destruir la democracia española Esa idea, la de haberse ido fuera de España Para negociar la gobernabilidad del país por la imposibilidad Recordemos por el momento de que Carles Puigdemont pise territorio español Pues fue retomada por Mañueco Para fear precisamente y de manera bastante contundente Ese acuerdo de gobierno Y además contrapuso a ese pacto la posición del Partido Popular Y de todos los manifestantes que salieron ayer a las calles ¿Queremos vivir en esa España rota y desigual Que han pactado lejos de España? ¡No! ¿Queremos una nación así para nuestros hijos? ¡No! Y os digo Nosotros lo que queremos Es que la libertad, la igualdad Y la convivencia Sigan marcando nuestro horizonte Vamos a dar la batalla contra la impunidad Lo haremos en las instituciones En los parlamentos En los tribunales de justicia En la Unión Europea Y también en las calles y plazas de nuestro país Bueno, pues ya lo han escuchado Batalla en las instituciones En los parlamentos En los tribunales Y también en las calles y plazas del país Como demostraron ayer No solo en Salamanca Sino en el resto de capitales de provincia de la comunidad Si bien es cierto que a excepción de Valladolid En Castilla y León Fueron menos numerosas que en Salamanca Según los datos de la delegación del gobierno Que ya sabemos que son diferentes A los de los organizadores A los del Partido Popular Ninguna de las siete capitales Restantes de la comunidad Pasaron de los 10.000 manifestantes Aunque León es verdad Que estuvo muy cerca Con 9.500 Según el PP fueron más Suprando esa decena de miles de personas Pero bueno Más allá de la batalla de cifras Que existe siempre En este tipo de concentraciones La leonesa plaza de San Marcelo Se quedó pequeña Como explicó la presidenta provincial Del Partido Popular Esther Muñoz Esta plaza está desbordada ya De leoneses de toda la provincia Que han querido venir hoy aquí A explicarle A decirle Firmemente Serenamente Pero firmemente A Pedro Sánchez Que estamos totalmente en contra De los pactos Que se está haciendo con delincuentes Para quedarse con la presidencia del gobierno No puede ser que Un candidato a la presidencia del gobierno Compre la investidura en Bruselas Con un delincuente fugado de la justicia Y eso es lo que se le va a decir hoy Desde aquí desde León Estáis viendo el ambiente festivo Serio Firme Con pancartas de España Con pancartas de Europa Diciéndole a Pedro Sánchez desde León Que desde León No queremos pactos con delincuentes Que lo que queremos es democracia En León Como decía Esther Muñoz Pero también en Palencia y Segovia Donde se concentraron Más de 4.000 personas Según de nuevo Las subdelegaciones de gobierno Entre 8.000 y 9.000 Según el Partido Popular En Ávila y Zamora Las respectivas subdelegaciones Cifraron en más de 2.500 Los manifestantes Y la más pequeña La menos numerosa De estas concentraciones Tuvo lugar en Soria En la Plaza Mariano Granados Donde en torno a 1.500 personas Fueron las que se concentraron Por supuesto nos queda a Burgos Donde más de 5.000 personas Fueron las que salieron A la Plaza del Rey San Fernando Para reclamar Contra la amnistía Y por la igualdad Como apuntó el presidente Del PP Burgales Borja Suárez Y esa preocupación Tenemos que ser capaces De trasladarla También lanzar un mensaje De esperanza A todos los españoles Que a esto se le puede dar la vuelta Que esto se puede parar Que a Pedro Sánchez Se le puede decir que no Y que España merece mucho más Que España merece seguir En la concordia Que España merece seguir Siendo un estado Donde la constitución Consagra la igualdad De todos los españoles Y a partir de ahí Cualquier amenaza Cualquier atentado Contra esa unidad De España Contra esa unidad Que nos marca la constitución Tenemos que mostrarnos Con serenidad Pero con mucha responsabilidad En contra Pero como les explicábamos Al principio Además de Salamanca La manifestación Organizada por el PP En Valladolid Fue la más numerosa De las celebradas En Castilla y León Con más de 25.000 personas Llenando la Plaza Mayor Y la calle Santiago Para protestar Contra el pacto De Pedro Sánchez Con los independentistas catalanes En esta movilización Organizada en Valladolid Pudimos ver Al alcalde de la ciudad A Jesús Julio Carnero También a la consejera De movilidad Y transformación digital A María González Corral El consejero De la presidencia En la junta Luis Miguel González Gago El portavoz Del grupo parlamentario popular En las cortes Raúl de la Hoz O la diputada nacional Mercedes Cantalapiedra Todos ellos Acompañados por el presidente De la diputación De Valladolid Y presidente también Del partido popular En la provincia Vallisoletana Conrado Iscar Un Conrado Iscar Que hablaba de Una situación Preocupante en España Una situación Muy preocupante Muy peligrosa Al final Pues todos sabemos La importancia Que tiene España La importancia Que tiene en España Que el daño Puede afectar También a Europa Porque si en este caso La democracia De España Está Bueno pues así De dañada También corre peligro La europea Nosotros ayer Lo decíamos Vamos a seguir Dando la batalla Vamos a Bueno pues haremos Todo lo que está En nuestras manos En las instituciones En los parlamentos Tribunales La unión europea Y por supuesto Como hacíamos ayer En la calle Conrado Iscar Esta mañana En los micrófonos De Vive Valladolid Con nuestro compañero Diego Rivera Que ha podido hablar Con él en directo Con Conrado Iscar El presidente De los populares Por Valladolid A las nueve En punto de la mañana Un Conrado Iscar Que además De hablar De una situación Preocupante en España También lanzaba Un mensaje directo A Pedro Sánchez Al que le pide Elecciones en España Que vuelva a convocar Elecciones Y se presente Dentro de su programa Electoral Contando A los posibles votantes Que dentro de su programa Electoral Va a la amnistía Eso engañó A los españoles Y por responsabilidad Si sabe lo que es La responsabilidad En el cargo que ocupa Tendría que haber Convocado elecciones Es lo que tendría que hacer Además si lo tiene Tan claro Y considera Que es lo que está Haciendo lo correcto Y es lo que Puede beneficiar Al conjunto De la sociedad española Pues sea usted valiente Responsable Y convoque elecciones Hemos escuchado sonidos De las movilizaciones Del PP En las nueve capitales De provincia De Castilla y León También A los representantes Por León Por Burgos Y por Valladolid Al presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco Pero es que además De las concentraciones Del PP Vox volvió a celebrar Manifestaciones Frente a las sedes Del PSOE En las nueve capitales De provincia De la comunidad Carlos Sí Y hay que recordar Que si las organizadas Por el Partido Popular Sí que estaban comunicadas A la delegación del gobierno Y a las respectivas Subdelegaciones No así las de Vox Pero bueno En todo caso Y según nos transmiten Fuentes del Ejecutivo Nacional Aquí en Castilla y León No se produjeron Incidentes reseñables En unas manifestaciones Las de Vox Que concentraron A unas 13.000 personas En todo el conjunto De la comunidad Siendo de nuevo Las de Valladolid Y Salamanca Las más numerosas De unas y otras Habló el líder de la oposición En Castilla y León El socialista Luis Tudanca En primer lugar Esto es lo que decía De las concentraciones Del Partido Popular Que me alegro muchísimo Enormemente De que el Partido Popular Esté manifestándose En las calles En contra de un gobierno Que formando Parte de ese gobierno Porque el riesgo Que había Era que hoy Hubiera un gobierno En España Del Partido Popular Con la extrema derecha Y no todo lo contrario Va a haber un gobierno Progresista Va a haber un gobierno Apoyado por 12,5 millones De personas Frente a quienes Se han quedado Solos en la oposición Una derecha dividida Con 11 millones De votantes Una derecha Con una extrema derecha Que ha tenido La oportunidad Y afortunadamente No ha fraguado De conformar Un gobierno Como el que tenemos En Castilla y León Con ministros Homófobos Con ministros Machistas Con ministros Franquistas Así de duro Y contundente Como hemos escuchado Se mostraba Tudanga Con los representantes De Vox Y aunque es verdad Que mostraba su respeto Por las concentraciones Si que hacía Una serie de peticiones Al Partido Popular Le escuchamos Todo el respeto A las manifestaciones Y al libre ejercicio De los derechos fundamentales Una petición Expresa al Partido Popular De la condena A los ataques Que estamos sufriendo Los socialistas En nuestras sedes En nuestras casas En las redes sociales A los insultos A las amenazas A los intentos De coacción A los intentos De compra de votos De corrupción Por parte del Partido Popular Que pare en esta espiral Que pare en esta espiral Eso es lo que decía Luis Tudanga El líder de los socialistas De Castilla y León Tras esas manifestaciones Celebradas ayer Por el Partido Popular En toda la comunidad Y que recordamos Reunieron a 75.000 personas Según la delegación Del gobierno 125.000 Según los organizadores De todas maneras Todo apunta Que este tipo de concentraciones Por mucho que pida Luis Tudanga Especialmente Las de Vox Frente a las sedes socialistas Pues se seguirán produciendo Por lo menos Y al menos Hasta la investidura De Pedro Sánchez Como presidente del gobierno Que se espera que sea el jueves Pues les hemos tratado De resumir De la mejor manera posible Con sonido Ya lo han escuchado Por ambas partes Ambas vertientes Tanto los organizadores De estas movilizaciones El Partido Popular Como también las respuestas Por parte del Partido Socialista Pero la noticia Hoy lunes 13 de noviembre Es esa La presidenta del Congreso De los diputados Francina Armengol Ha convocado ya la fecha Para el pleno de investidura De Pedro Sánchez Como presidente del gobierno Que se va a celebrar El miércoles Y el jueves De esta semana Son las 2 y 29 minutos Vamos con más asuntos En Vive Castilla y León Trigésimas segundas Jornadas gastronómicas De caza En el restaurante La Matita Hasta el 3 de diciembre Venga a degustar Nuestras especialidades Con la mejor carne de caza En Collado Hermoso Restaurante La Matita En Vive Radio Escuchamos lo que pasa A nuestro alrededor Y te lo contamos Para informarte Para entretenerte Para emocionarte Con las voces más locales Y los protagonistas más cercanos Vive tu ciudad Tu provincia Vive su cultura Su música Su actualidad Su deporte Sus gentes Vive lo tuyo Vive tu radio Vive Radio Vive Castilla y León En Vive Radio Con Iván Álvarez Dos y media de la tarde Y como les adelantábamos En la portada De este Vive Castilla y León Toca hablar de turismo Y es que el consejero de cultura Turismo y deporte De la Junta de Castilla y León Gonzalo Santonja Presentó hoy Lo ha hecho esta mañana La oferta que la comunidad Va a desplegar En la próxima edición De Intour La feria de turismo interior Que se celebra En la feria de Valladolid Desde el jueves Y hasta el domingo Carlos Se trata Iván De un evento vital Para Castilla y León No obstante Esta es la comunidad Líder en visitantes Y en pernoctaciones En turismo rural Y eso sirve Para sostener Un sector muy implicado Con este mundo Con el mundo rural Por lo que se trata De otro factor más Para tratar de luchar Contra la despoblación Pues bien Santonja Hizo hincapié Hoy en la presentación En esa parte económica Del patrimonio cultural Y natural De Castilla y León Al centrar La participación De la Junta En la comercialización Del sector turístico Un año más Un año más Castilla y León La Junta de Castilla y León Estará presente En la feria Intur Apoyando La comercialización Del sector A través Del patrocinio De Intur Negocios Y la participación En Intur Viajeros Nuestro objetivo Es dar a conocer Los atractivos Turísticos De Castilla y León Incidiendo especialmente En la enogastronomía En el turismo Cultural y patrimonial Y el turismo De naturaleza Y es que Intur No deja de ser Uno de los lugares Principales Donde Castilla y León Da a conocer Sus potencialidades Ante los principales Turooperadores Que recordemos A los oyentes Que son los aliados Para conseguir Un mayor número De visitantes Nacionales E internacionales Precisamente Ayer conocíamos Por medio de nuestros Compañeros De la agencia Y cal Que el turismo Internacional En Castilla y León Se ha disparado En lo que va De 2023 Nueve meses Solo Estos tres primeros Trimestres Le han bastado A la comunidad Para rozar El millón De viajeros Procedentes De otros países Lo que supone Un crecimiento De casi un 23% Y un desembolso Medio de estos turistas De 675 euros Por persona Lo que supone Un 25,5% más De lo que gastaban En la comunidad Hace apenas 12 meses El año pasado Precisamente Y ampliándolo Al total Del número De viajeros Que Castilla y León Acogía Durante los nueve Primeros meses Del año Santonja Hacía Este balance Del turismo En 2023 Y en los nueve Primeros meses Del año El conjunto En el conjunto De alojamientos Los vijeros Y las pernoctaciones Han aumentado Más del 11% Respecto al mismo Período Del 22 Superando Llegando casi A los 7 millones De viajeros Y a los 11 3 millones De pernoctaciones Pernoctaciones Unos datos Que el consejero Esperaba seguir mejorando Con el nuevo programa De modernización De la normativa turística Que su consejería Espera poner en marcha En breves fechas Insistió además Santonja En la importancia Del patrimonio Dentro de ese objetivo De la Junta De mejorar La comercialización De los destinos turísticos De Castilla y León Especialmente En materia De turismo interior El patrimonio Insisto en ello Hay que convertirlo Sin perder su condición De legado Con todo lo que eso implica Pero hay que invertirlo Hay que convertirlo En un recurso económico Pero este Carlos No ha sido el único anuncio Que ha hecho hoy El consejero Gonzalo Santonja En la presentación De Intur ¿No? No, también ha aprovechado Para anunciar La puesta en marcha En exactamente 12 meses De una nueva iniciativa Le escuchamos La Consejería De Cultura Turismo Y Deporte De la Junta De Castilla y León Podrá en marcha El próximo año En noviembre Del próximo año Una nueva iniciativa ARPA Turismo Cultural Cuyo objetivo Permítanme Que lo reitere Es posicionar A Castilla y León En el Centro Mundial Del Patrimonio Y del Turismo Cultural Se trata De un proyecto De comunidad Que se construye Sobre dos pilares fundamentales El patrimonio cultural Y el turismo Hay que destacar Esos datos Del turismo Que les ha comentado Carlos Tabernero Y es que En lo que llevamos de año En lo que va de 2023 Estos nueve meses Ha crecido Casi un millón De viajeros Procedentes de otros países Han llegado A Castilla y León Lo que supone Un crecimiento De casi un 23% Y un desembolso medio De estos turistas De 675 euros Por persona Un 25,5% más De lo que se gastaban En nuestra comunidad El año pasado Son datos Que obviamente Hay que poner en valor Y que destacan también El buen hacer Y el buen trabajo De todos los profesionales Que son muchos Los que se dedican Al mundo del turismo 2 y 35 minutos Vamos con más asuntos Hasta las 3 En Vive Radio Escuchamos lo que pasa A nuestro alrededor Y te lo contamos Para informarte Para entretenerte Para emocionarte Con las voces más locales Y los protagonistas más cercanos Vive tu ciudad Y provincia Vive su cultura Su música Su actualidad Su deporte Sus gentes Vive lo tuyo Vive tu radio Vive Castilla y León En Vive Radio Con Iván Álvarez Y es un día El de hoy En el que la actualidad Va de instituciones En concreto De la Junta De Castilla y León Y es que El gobierno autonómico Ha firmado hoy Los convenios Con las cuatro Universidades públicas De la comunidad Recordemos Son las de Burgos La de León La de Salamanca Y la de Valladolid Para desarrollar Programas conjuntos De acción exterior Y cooperación internacional Al desarrollo Rectores y vicerectores De las cuatro universidades Que mencionabas Iván Han sellado hoy Este acuerdo Con la consejera de Educación Con Rocío Lucas Y con el consejero De la presidencia De la Junta Luis Miguel González Gago En un acto celebrado En la sede De esta última consejería Y que también Ha servido para entregar Los diplomas A los mejores trabajos Académicos Sobre esta cuestión Pero para hablarnos Sobre el detalle De los acuerdos Firmados entre Junta Y universidades Contamos hoy En esta mañana De Vive Radio Castilla y León Con la jefa de servicio De cooperación Al desarrollo De la Junta Con Eva Domínguez Buenas tardes Hola Buenas tardes ¿Qué contemplan En concreto Estos acuerdos? ¿En qué materias De cooperación Y acción exterior Van a trabajar De manera conjunta? Universidades Y gobierno autonómico Son dos convenios Con cada una De las universidades Uno pone El foco En la acción exterior Y los asuntos europeos Para contribuir A la difusión Y el conocimiento De la acción exterior Y de los asuntos europeos Entre la comunidad universitaria Por medio de estudios De actuaciones De sensibilización De becas De jornadas De formación Que permitan En el marco De este periodo De la presidencia Española Del consejo De la unión europea Bueno pues Fomentar el conocimiento De las cuestiones De la unión europea Entre la comunidad universitaria Ese es uno De los convenios Y el segundo convenio Que se ha firmado También hoy Es el que pone En foco En impulsar La cooperación universitaria Al desarrollo Que incluye También distintas líneas De actuación Por un lado Promover La sensibilización Para ofrecer Una mirada crítica A la comunidad universitaria Sobre la cooperación Y la situación En el mundo actual Incorporar También algunas actuaciones De formación teórica Y práctica Especializada En materia de cooperación Fomentar El voluntariado Impulsar La investigación Para el desarrollo Y conocer las realidades De otras partes Del mundo Promover también El desarrollo De capacidades Basado en asistencias Técnicas A terceros Países Fundamentalmente Estos son los dos Bloques de actuaciones De los convenios Que se han firmado ¿En qué se centra Ahora mismo Eva La acción de la Junta En esta materia En la cooperación Exterior al desarrollo? En relación Con las universidades Bueno pues La verdad es que Esta cooperación Ha fructificado En esta firma Del convenio Había sido Ha habido una relación Continua Desde hace años Como actores Que son también Las universidades En materia de cooperación Y como comentaba Pues hay Programas de voluntariado Becas Que los alumnos Pueden desarrollar Prácticas En proyectos De desarrollo Se impulsa También la investigación Con estudios Que permitan Conocer Esa realidad Como decía También a través Del profesorado De los docentes Impulsar Asistencias técnicas Con Espacios De educación Superior De países En desarrollo En este caso Para este convenio De impulso De la cooperación Universitaria Se han destinado 120.000 euros 30.000 euros Para cada una De las universidades Cada una De las universidades Ha puesto el foco En unos elementos Más que en otros Por ejemplo Valladolid Y Salamanca Tienen programas De asistencias técnicas En materia de cooperación Y sin embargo Desde León O Burgos Pues han puesto También el foco También en el voluntariado O sea Cada una Ha puesto El foco En unos aspectos Todos Van a impulsar La promoción De una sensibilización Y una ciudadanía global Entre todos Los universitarios Pero luego Cada una En función También de los intereses Y de los programas Que ya desarrolla La propia universidad Pues pone el foco En unas cosas O en otras Retomando esta idea Y ya que hoy También se han entregado Esos premios A los alumnos Que mejores trabajos De fin de grado De máster Y de doctorado Han realizado En esta materia En cooperación al desarrollo ¿Está más concienciada La población juvenil Con este asunto Que lo que quizá Lo esté la población adulta? Bueno Tienen una Conciencia Diferente Es verdad Que la población juvenil O la población universitaria Es una Tiene un amplio conocimiento De la realidad Eso sí De lo que Pasa en otros lugares Del mundo Que quizá Eso no llegue igual A la población Pero son también Mucho más Mucho más críticos En ese sentido En cuanto a las políticas Públicas Sí es verdad Que hay un trabajo De fondo Y de calado Que se lleva a cabo Desde las universidades Y no solo Desde las universidades Sino también Desde los centros De educación secundaria Incluso desde primaria Impulsado desde La Junta de Castilla León Y con el compromiso De los equipos Docentes Para que eso Vaya Calando en todos Los ciudadanos En los distintos Rangos De edad Ha hablado también De que en las universidades Dentro de estos convenios Van a desarrollar Investigaciones En relación a la cooperación Al desarrollo ¿Hasta qué punto La Junta Fija sus objetivos En materia de cooperación Al desarrollo En función De estas investigaciones? Bueno Fundamentalmente Las investigaciones Que se promueven Son también Para generar conocimiento Generar conocimiento Sobre esas En realidades Y sobre alternativas Propuestas O sea De un poco Investigación Acción O sea Ver Qué propuestas Pueden ser Útiles Para mejorar Las condiciones De vida En otros Países Y de ahí Que Bueno Pues todo El conocimiento Que se genera Siempre Sútil Y siempre Sirve De marco Para esas Nuevas líneas De actuación O continuar Que las líneas Que ya se estaban Llevando a cabo Y ahora mismo ¿Cuáles son Las principales líneas? Más allá del acuerdo Con las universidades Es decir La Junta de Castilla y León ¿Dónde se está centrando En materia de cooperación Al desarrollo? Bueno Tiene un trabajo Muy importante De cooperación Económica No reembolsable Es decir Apoyar proyectos De desarrollo En países Empobrecidos Con convocatorias anuales En el momento actual Se han destinado En torno a 3.900.000 euros Para esa finalidad Luego hay otra parte Muy importante De las líneas estratégicas De la Junta Que tienen que ver Con la acción humanitaria Con atender Las emergencias Y las crisis Cronificadas Con movimientos De desplazados Aquellas que responden A conflictos A catástrofes Naturales Que también Es un compromiso Muy importante En el que La Junta de Castilla León Ha demostrado Su solidaridad A lo largo De los 30 Últimos años En los que Se han ejecutado Las políticas De cooperación Y luego Tiene también Una línea De trabajo Importante Que es la que Se desarrolla En el propio Territorio De la comunidad Que tiene que ver Con promover Esa conciencia Crítica Esa ciudadanía Esa sensibilización De todos los Castellanos Y leoneses Con esa realidad Y con La justicia A nivel Global Gracias a vosotros Y Carlos ¿Sabes lo que son Los caminos Naturales De España? Algo sé Pero creo Que me vas a ampliar Esa información Sí, porque nos vamos A marchar En directo A las 3 menos Cuarto de la tarde Hasta el Valle De la Ciana Porque ya nos está Esperando Enseguida Vamos a hablar Con un protagonista Que nos va a explicar Muy bien Qué son Estos caminos Naturales Que merecen Mucho la pena Para conocer Nuestra comunidad Una pausa Nada Muy breve Y vamos con ello En Vive Radio Escuchamos lo que pasa A nuestro alrededor Y te lo contamos Para informarte Para entretenerte Para emocionarte Con las voces más locales Y los protagonistas más cercanos Vive tu ciudad Y provincia Vive su cultura Su música Su actualidad Su deporte Sus géneros Vive lo tuyo Vive tu radio Vive Castilla y León En Vive Radio Con Iván Álvarez Los Caminos Naturales de España Celebran su 30 aniversario Un proyecto Impulsado por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación Que nació como un turismo alternativo Que apuesta por el deporte Y el medio ambiente Más de 10.000 kilómetros de rutas Y más de 130 itinerarios En todo el país Creados desde 1993 Para impulsar El mundo rural Sus negocios Y sus gentes Una buena fórmula Para conocer Los rincones naturales de España Y de esto Castilla y León Sabe mucho Desde el romántico Palentino Hasta el Valle del Eresma En Segovia Pasando por las Merindades En Burgos O la Senda del Duero Que cruza la comunidad De forma horizontal 21 son los caminos naturales Existentes en Castilla y León Y hoy Vamos a conocer Uno de ellos Viajamos Hasta el Valle de la Ciana Uno de los lugares Más bonitos De nuestra comunidad Y donde se puede disfrutar De uno de los caminos naturales Más bonitos del país Concretamente El que va Desde Villablino Hasta Villaseca Todo ello En la provincia de León Desde allí Nos atiende Policarpo Fernández Presidente de la Asociación La Ciana Con los Cinco Sentidos Policarpo ¿Qué tal? Buenas tardes Hola Buenas tardes ¿Cómo es? ¿Qué tal Iván? Bueno Lo primero un placer Poder hablar contigo En directo En la sintonía de Vive Castilla y León Y si te parece Policarpo Empezamos por el principio Cuéntale a los oyentes ¿Qué son Los caminos naturales de España? Pues los caminos naturales de España Pues son redes De caminos Olvidados Zonas donde en su momento El ferrocarril Pasaba durante Bueno La extracción Aquellos años buenos De la extracción del carbón Allá por el Por el siglo XX Primeros del siglo XX Y demás Que cuando se deja de utilizar Para las vías férreas O tal Pues se utilizan Para seguir dando vida A los pueblos Por donde pasan En estos momentos Nosotros El que tenemos aquí en la Aciana Era precisamente Antiguas vías del tren Lugares Que se concentraba El carbón en Villablino Saliendo Partiendo De la zona Donde estaban Sacando extracción Los mineros El carbón Y bueno Más o menos Es lo que te puedo decir De lo que es Este tipo De caminos Porque estamos hablando Del valle de la Aciana Desde donde nos está Atendiendo Policarpo Un paisaje Espectacular En la provincia de León Con un entorno natural Absolutamente increíble Ya nos has adelantado Un poco También hablando Del tema del carbón Y de la minería Pero cuéntale A los oyentes ¿Por qué? ¿Por qué merece la pena Conocer Vuestro camino natural? Bueno Primero Decir A nuestros oyentes A tus oyentes En este caso Que no conozcan La Aciana ¿Dónde está situada La Aciana? La Aciana está situada Entre montañas Entre dos grandes Grupos de montañas Los montes de León Y sobre todo La cordillera cantábrica Ya de por sí Es atractivo Porque transcurre Cerca de zonas montañosas De más de 1500 metros De montañas Y siempre 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 rodeado Y bordeando Un río Siempre A su vera Es decir Nosotros En la camino natural De la Aciana Tenemos nuestro sil El sil El río Posiblemente Uno de los más importantes Del norte de España El más caudaloso Desde luego Pues que lo bordea Constantemente Desde que Nace el camino Hasta que se muere El camino en vía seca O al revés Y lo haces de vía seca A vía ablino A vía ablino Eso por una parte Luego resulta que además Pertencemos a la red natura 2000 Tenemos Somos zona De especial protección de aves Y sobre todo Reserva de la biosfera Con lo cual Ya puede El oyente entender Que lo que va a encontrar aquí Es un patrimonio natural Increíble Con un montón de De lugares Que saliéndote un poco De lo que es El camino natural Puedes visitar Súper atractivos Tejeras Con tejos De más de mil años En zonas donde Te puedes encontrar Cantaderos de Urugallo Que evidentemente Están protegidos No es muy difícil De vez en cuando Acercarte Ver un poco De lejos Un oso O sea Es una zona Espectacular Y luego Lo que tenemos Alrededor A parte Estábamos hablando De minería Pues un patrimonio Minero Industrial Increíble Una de las pocas Lecherías hidráulicas Las que tú puedes visitar Que funcionan En Europa También la tenemos En la Ciana Cerquita del camino natural Una zona Donde podrías encontrar Una aula geológica Como en Robles de la Ciana Eso lo que es El camino natural Pero es que si te vas A la zona norte Más norte Más noroeste De lo que es La comarca de la Ciana Te encuentras La vía verde La vía verde Es otro ramal Parecido al que va Al camino natural Simplemente De que está asfaltado Que está Adaptado para personas Con discapacidad Que todo el mundo Puede visitarlo Prácticamente todo el mundo Porque no tiene Prácticamente desniveles Y porque además El mismo sonido del agua Te sigue constantemente Durante el camino Hacia su final Que vas Además A ver Una bolera Adaptada también A personas con discapacidad Y sobre todo También vas a poder ver El centro de interpretación Del rodallo El rodallo Pues es uno de los animales Míticos aquí Y es uno de los De los lugares De España Que todavía se conserva Ese mítico animal Es que fíjense Lo que nos está contando Policarpo Un camino natural Un entorno Espectacular En cuanto a lo que se refiere A la naturaleza Al paisaje La flora También la fauna Con muchísimos Animales Pero también Con una historia Detrás La historia De la minería En el valle De la ciana En localidades Como Villablino Todo esto también Es muy importante Destacarlo Más allá del entorno Y del paisaje Que es increíble Policarpo Todo lo que hay detrás Y toda la historia Que tienen Durante muchos años En esa zona Pues sí Pues sí Porque mira Yo Digamos que soy Un poco El serpa Por decirlo De alguna forma De algún arqueólogo Que está Investigando Excavando Últimamente En la ciana Y lo hemos Hemos encontrado Desde los castros Míticos Celtas Pasando por castros Totalmente romanizados Donde la mano de Roma Estuvo vigente En la ciana Y presente En la ciana O sea Tenemos un montón De historia En nuestro pachuezo En nuestra habla Tradicional Histórica En la ciana Es el latín Más limpio Que tú puedas encontrar Prácticamente O sea Tenemos un montón De cosas Un montón De cultura Gastronómica Ahora invito A la gente Que quiera venir A la ciana A poder comer El pote El caldo de berzas O el caldo de fréjoles Que se hace aquí O la matanza De San Martino Ahora con Los derivados De San Martino O la buena cecina Que todavía Tenemos en la ciana O el queso de cabra Que es Rico Rico Aunque un poco ácido Para aquel que entienda Del quesús No sé Tenemos un montón De cosas Doy fe de todo Lo que está diciendo Policarpo Porque soy leonés Y me siento muy orgulloso De serlo O sea que Hay que destacar Todo lo bueno Que tiene En este caso La comunidad Castilla y León Pero estamos hablando Concretamente De una zona Como el Valle de la Ciana Y de la provincia De León Te quería hacer Una última Policarpo Porque es un gusto Además Hablar contigo La importancia De estos proyectos Como los caminos naturales Para mantener Vivo El mundo rural Una zona Como la del Valle Mente de Castilla y León Conozco mucho Castilla y León Pero yo me voy a ceñir Sobre todo Al ejemplo De las zonas De las cuencas mineras Sabero El Bierzo La Ciana Si nosotros Te cortan El grifo De la industria Te cortan El grifo De empleo Del día Que se conozco Que se conozco Que se conozcan Estos pequeños proyectos La posibilidad De que la gente Puede invertir En las zonas En las cuencas mineras Que las cuencas mineras Tienen atractivos Mucho más allá De lo que la gente piensa Tú cuando hablas De la cuenca minera De la Ciana La gente piensa Que es suciedad Carbón Y nada más lejos De la realidad Es cultura Es historia Es tradiciones Es importante Como no va a ser importante No solamente Para la Ciana Para Castilla y León Sino para todo El resto de España Que posiblemente Somos uno de los países De Europa Con más despoblación En las zonas rurales Que nos ayuden Venir a visitarnos Ayudarnos Que esto es Castilla y León Todos los castellanos leoneses Tenemos que estar unidos En torno a estos proyectos Que al final Al final Lo que repercuten Es que Castilla y León Será estando en el mapa Importante Este llamamiento Que realiza Policarpo Fernández Presidente de la asociación La Ciana Con los cinco sentidos Ha sido un gusto Hablar contigo Compartir estos minutos En la sintonía De Vive Castilla y León Y seguro Estoy seguro Que a muchos de los oyentes Entre los que también me incluyo Nos va a apetecer Conocer este valle de la Ciana Y este camino natural Muchísimas gracias Policarpo Cuídate El placer siempre es mío Iván Muchas gracias por la llamada Un abrazo Y ahora llega el momento Para despedir El Vive Castilla y León De este lunes 13 de noviembre Lo hacemos Conociendo la información Meteorológica Con nuestro compañero Daniel Angulo Buenas tardes Hola Muy buenas tardes Iván Hemos tenido un fin de semana Como ya esperábamos Con el veranillo De San Martín Sobre todo la jornada De ayer domingo Fue muy agradable Puesto que el sábado Hubo abundante nubosidad En toda la región Incluso hubo esas lluvias Y ese viento Que se alcanzó a veces Rachas de hasta 60-70 kilómetros Por euro En las provincias de León Zamora También por el norte De Palencia Y norte de Burgos Y ayer Pues aunque amanecimos Con nieblas Luego se fueron abriendo claros Y las temperaturas De atención ayer Fueron Pues muy agradables Para esta época Muy altas Más y más de hasta 20 grados En algunas zonas Del nordeste de Burgos Y también en el sur De Palencia Y que voy a decir De la noche pasada Que ha sido muy templada 11 de mínima Han tenido por ejemplo En León 11,7 en Palencia Ha sido la mínima Pero en Burgos La mínima ha sido De 13 grados 13,5 en Valladolid 14 la más alta Ha sido la de Zamora La mínima más alta 13,1 en Salamanca 8 grados de mínima Han tenido en Ávila 10,8 en Segovia Y 11,4 en Soria En una jornada En la que hemos tenido También lluvias A primeras horas de la mañana Que ha dejado Pues dos litros Por zonas de León Por el norte de Palencia También en Burgos Capital Se han recogido dos litros Entre las 6 y las 7 de la mañana Que ha estado lloviendo Y en el resto También en Soria Apenas un litro por metro cuadrado Bueno pues la tarde Se va a presentar Con nubes abundantes Sobre todo en el norte De León Palencia Burgos Mientras que en el sur Las nubes prácticamente Se van a deshacer Y los cielos van a estar Poco nubosos Es decir La mitad norte Con cielos nubosos Esta tarde Y el sur Con sol Allí en el sur Se esperan unas temperaturas Elevadas Gracias al sol Más y más Que van a estar Más cerca de los 20 Que de los 15 Por ejemplo En Zamora En Salamanca Pues esperamos unas máximas De 18-19 grados Y por el norte Pues también A pesar de eso Elevadas Más y más De 17-18 grados 16 Se esperan En Soria Mañana Va a llegar Un frente frío Va a llegar Por el noroeste Pero no Va a entrar De lleno En nuestra comunidad Si va a aumentar La nubosidad Sobre todo En las provincias De León Zamora Por la mañana Allí estarán Los cielos muy nubosos Incluso si pueden Producir algunas lluvias En el resto Va a haber También aumento De nubosidad Va a entrar Ese viento del oeste Y nos va a traer nubes Principalmente En las provincias De Palencia Burgos También norte De Soria En el resto Tanto en Ávila Segovia Como Valladolid Pues va a haber nubes Con grandes claros Más claros Cuanto más Hacia el sur Podemos decir Que en el sur De Ávila En el sur De Zamora En el sur De Segovia Pues los cielos En general Van a estar Poco nubosos Y mañana Como hoy Unas temperaturas Muy muy agradables Rondando ya Las 20-21 grados Atención Por ejemplo En Miranda De Ebro En el nordeste De Burgos También en Candelina En el sur De Ávila Estarán sobre Los 20 grados Y en el resto Pues con 18-19 grados Que es una temperatura Ideal Es decir Que vamos a seguir Teniendo Este veranillo De San Martín Y la tendencia Que en principio Parecía que iban a ser Como dice el refrán Tres días Y fin Pues no no Parece que va a continuar Pues prácticamente Durante Por lo menos Casi toda esta semana Este ambiente suave Y estas temperaturas Agradables Por lo menos Hasta el viernes Los miércoles También Bueno Van a bajar un poco Las temperaturas Por el norte En miércoles Debido a la llegada De viento más fresco Pero luego El jueves El viernes Vamos a seguir Teniendo valores Máximos De 18-19 grados Y De momento Estamos mirando Los pronósticos Porque De cumplirse El próximo fin de semana Tendríamos un fin de semana Además Sin las nieblas Sin las nubes bajas Que vamos a tener Estos días Porque estos días Aunque tenemos temperaturas suaves Tenemos mucha nubosidad De tipo bajo Muchas nieblas Pero bueno El fin de semana Incluso con sol Así que el tiempo ideal Para disfrutar del otoño Pero eso lo vamos a ir matizando En próximos días De momento A disfrutar De este comienzo de semana Que como digo Va a tener ambiente muy suave En todo Castilla y León Muy buenas tardes Y buenas tardes A todos los amigos De Vive Radio Castilla y León Y muchas gracias Compañero Daniel Angulo Por aportarnos La información meteorológica En la sintonía De Vive Castilla y León Como cada día Nosotros Les citamos Mañana martes Ya día 14 de noviembre Recordamos La noticia del día La presidenta del Congreso Francina Armengol Ha anunciado La sesión de investidura De Pedro Sánchez Para esta semana En dos sesiones Que se van a celebrar El miércoles Y el jueves Les informaremos También lógicamente En esta sintonía Hasta mañana Adiós Sean felices